¡Gracias! 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 de grandes consensos, como ya probamos en el pasado, tuvimos grandes consensos, acordos y compromissos. Esto es política, se llama a esto política. Acordos y compromissos fican como los principios establecidos. ¿Esa visita viene a confirmar los acordos que ya tienen asignados? Devemos confirmar el clima de confianza existente entre el partido de la renovação social y el movimiento para la alternancia democrática. ¿Esa visita será efectuada a otros partidos? Sí. ¿Ao Marén, por ejemplo? ¿Apú? Que también hace parte del acuerdo. Cada cosa a su tiempo. Y nosotros como PRS, siendo nuestro líder revolucionario de democracia en la dirección, no podíamos focar de brazos cruzados, sin respetar aquellos principios democráticos. Es verdad que, hoy, si fuimos hacer análisis, o PRS podemos considerar que está a ser algo de una persecución, sobretudo en la exoneración de algunos de sus dirigentes, en la administración pública. ¿Podemos confirmar esto? Ya no lo han hecho en el Ministerio del Comércio, ya no lo han hecho en la alcantinidad de la perseguición. ¿Por qué? ¿Por qué? porque comprendemos, comprendemos y conocemos como es que las cosas son feitas. La mudanza en la administración pública es muy normal, pero debe ser respetado los principios. ¿Quién está a presidir el país? Es respetado. Nos vamos confirmar aquello en el momento exacto. Por tanto, la visita del corredor Madem G15, es solo agradecer y demostrar que vamos continuar a andar de manos dadas y vamos continuar a andar de manos dadas y vamos continuar a defender la democracia en Guinea-de-Sau y vamos continuar a crear confianza en el pueblo en Guinea-de-Sau que en cuanto partido pertenece, vamos defender siempre valores, valores del hombre guineano, valores de dignidad del hombre, valores que tienen a ver con el principio de dignidad del hombre en Guinea-de-Sau y en cuanto partido, vamos defender todo ciudadano guineano en necesidad. Muchas gracias. Amén. Amén.